Conoce en el Semanario Legislativo las principales actividades que las diputadas y los diputados integrantes de la 17ª Legislatura están realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo. A fin de apoyar a las familias chetumaleñas afectadas por las lluvias atípicas que se registraron el mes pasado en la capital de Quintana Roo, la Comisión Permanente de la 17ª Legislatura turnó a comisiones para su estudio y análisis una iniciativa que propone condonar el adeudo total del crédito fiscal de las personas usuarias del Servicio de Uso Doméstico que deban 18 meses o más ante la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. La Comisión Permanente dio lectura y turnó a comisiones para su análisis correspondiente diversas iniciativas presentadas por las y los diputados en materia de propiedad en condominio, servicio de agua potable, diversidad sexual, paternidad responsable y de bienestar animal. En representación de la 17ª Legislatura, la diputada Elda Shish asistió a la presentación de resultados Indicadores de Gobernanza de la Migración Quintana Roo, acto encabezado por la gobernadora Mara Lezama, en la cual se destacaron los avances y buenas prácticas en materia migratoria en la entidad respecto a la atención de las personas migrantes. El diputado Omar Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, participó en la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2024, máximo galardón, que otorga el Gobierno del Estado para reconocer e incentivar a las juventudes de nuestra entidad en el marco del Día Internacional de la Juventud. La diputada Elda Shish, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, acudió a la presentación de resultados de la Verificación Virtual Oficiosa de las Obligaciones de Transparencia a cargo del IDAIPCRO. En el evento se presentó el Índice Global de Cumplimiento Estatal, así como los índices de cumplimiento específicos por tipo de sujeto obligado, donde el Poder Legislativo se hizo acreedor a un reconocimiento por establecer buenas prácticas de transparencia. La diputada Alicia Tapia Montejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, asistió a la inauguración del Expoferias San Joaquín 2024, Magia, Cultura y Tradición en el municipio de Bacalar. La diputada Mireya Díaz Aguilar, presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena, asistió a la inauguración del V Congreso Maya, realizado en Felipe Carrillo Puerto, para el fortalecimiento de las Comunidades Mayas de Quintana Roo. Las diputadas Giselle Castro y Elda Xish acompañaron en un recorrido a la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la UCRO, por las instalaciones de las villas de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Estas fueron las principales actividades que se realizaron en el Congreso durante esta semana. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que se está realizando para ti.